El presentador de HCH Alan Ball Carranza dijo desconocer si Milagro Flores continuaría en HCH y aunque la presentadora se encontraba de vacaciones y ya era momento de retornar a sus labores dijo encontrarse enferma y con medicamentos. Pues fue el mismo Alan Paul quien cuando sus seguidores le preguntaron por Milagro Flores ya que son compañeros en la conducción del noticiero nocturno dijo desconocer si la presentadora continuaba laborando en HCH ya que él escribía y le llamaba y ella no le contestaba los mensajes. Vamos a ver cuánto se conectan en esta hora de la noche nos encontramos en el Estadio Nacional. Quiero mandarle por cierto un gran saludo a mi hermanito Michael Chirinos. Se movió, 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 se movió la pelota, se movió la pelota. Mucha atención. Saludos a toda la gente que ya se está conectando. Tenemos ya setenta y cuatro conectados en estos momentos. Estoy acá y siempre he querido correr en esta supergrama, pero estoy viendo yo que estoy observando que hay demasiados baches. Hay unas partes bien oscuras, ya se las voy a mostrar, ya se las voy a mostrar, pues ya días no vengo al estadio, ¿no? Hola dice, saludos Alan, ¿cómo estamos? Saludos, saludos para Sobey, ¿cómo estás Sobey? Un placer saludarte. ¿Por qué tan guapo? Oye mami, ¿qué es lo que duro? Oye, ¿eh? ¿Qué es lo que está pasando mami? Que la que hay. Hola dice, ¿cómo estamos? Hola, saludos para British. Hola British, ¿cómo estamos? Es un placer saludarte. Saludos para Anthony y también para Leslie, un placer saludarte. Leslie, ¿cómo estás? Un placer de de que también estés conectada. Tenemos ya ciento treinta personas conectadas. Dice, saludame, saludos para el patito Juan, el patito Juan, el patito Juan, el patito Juan y milagros. Fíjense que no sé nada de milagros, es más, he tratado de buscar información de milagros, no sé qué pasa con milagros, no sé si está enferma. Le he escrito a través de el Instagram. Ojalá que regrese pronto al noticiero, obviamente sí, pues nos hace falta la chaparra, buena onda, una buena presentadora, obviamente. Hola Alan, ¿cómo estamos? Saludos, Alan extraña milagros. Claro, tenemos una, ¿qué les puedo decir? Tenemos muchos ya, muchos meses presentando HCH Medianoche. Gracias. 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 Gracias.